Siempre he sido de esas chicas, de esas enamoradizas A las que le encanta bailar Y he tenido muchas ditas Él pasa de ti, no te das cuenta de que es de los populares ¿Y qué hago yo? No puedo evitarle Deberías de fijarte en alguien que te valore de verdad ¿Pero qué haces mirando a Karina? Karina